Muy buenas, gente, que tal, como estáis, que no se me note, a ver, que no se me note que llevo una cara de dormir 3 horas, que no se me note, por favor, pero bueno, lo he dicho, hoy os traigo un nuevo gameplay más al canal, en este caso, en el mapa de consulado, donde jugamos de una forma distinta, en este caso con As, y la verdad es que estamos con caramelo y pasan bastante cosas que sinceramente, pues, me hacen replantear, eh, varias cosillas, ¿no? Así que, lo he dicho, chavales, yo con esto me despido, eh, lo he dicho, like, suscripción, muchas gracias por tanto apoyo, YouTube, por favor, notifica bien este vídeo, por favor, que llevas dos días revoltoso, un placer, como siempre, espero que os mole mucho, y nos vemos en el siguiente, disfrutar, adiós. Uno, el vídeo, el muerto en amarilla, ¿vale? Evidente para amarilla, vamos a subir la vídeo. Lo malo, sí, lo malo realmente es que es independiente. Aguanta, palo, navalece primero, voy segundo, aguanta. Dale, sube. Aguanta, aguanta, voy por baño, ¿vale? Aguanta, conector, de momento no hay nadie, aguanta, tengo cámara activa, vale, tengo uno en banderas. Pulsión de banderas, ¿vale? Me voy hacia, hacia punto. Vale, tenemos un pau en bandera. Bueno, en flaks. Mordo. Bueno, en dol. ¿Vale? Cabrón, me has roto a mí, lejos de puta. Que me jodes. Vale, bueno, bueno. La has roto por el hecho de que si no, luego te... Ya, pero después, después de plantar, ¿sabes? Si me la abre, me jodes. Yo estaba plantando ahí. Ahí parece que nos lia. Ah, vale. Un poco en puerta, ¿vale? Pablo, aguanta. Nada, solo voy a venir por banderas. Vale, lo tenemos aquí en puerta, ¿vale? Perfecto. Y me matas, tío, es que eres tonto. Solo queda un agente del equipo obligado. Eres muy tonto, tonto. Es que literalmente, bro. ¡Quédate escrito, coño! ¡Quédate en la puerta! Tenía un píxel a la derecha de la puerta y tú moviéndote. Si no te voy a tirar el smoke todavía. Ya, bueno. Pero ¿cómo que no, cabrón? No, cuando yo te maté no te voy a tirar el smoke. Hombre, me he movido porque me estaba ya llegando el humo. El botecito. Pero madre que lo parió. Pues yo que sé, tío. Pablo, te has confundido. No pasa nada. No, que no. Le quería meter guanta porque encima había visto el píxel perfecto. Te has movido tú justo y te he pegado un tiro. Ya está. Y yo, si te digo verdad, no sé ni qué estabas cubriendo eso. Digo, vale, este está cubriendo. No, pero si yo ya lo sabía. Lo que pasa es que había... Ya, ya, si he hecho yo un paco. Lo que pasa es que, yo que sé, he visto la oportunidad y digo, pues aquí entro yo. Y ya está. Si lo sé, que... Y encima me mete, me mete, tío, la... Tío, eres un perro, tío, literal. Ni me da cuenta. No, 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 ni me da cuenta. Qué perro que eres, tío. Lo metes en que se... Tío, lo metes en que se dé cuenta, bro. Guau. Literal. Que no, que no. A ver, que no me da cuenta. Es que si yo no le doy... Ah, es verdad, no, sabía yo eso. No me acuerdo. Yo solo quería escuchar. Tienes razón, caramelo. He sido un paco. Quería matarlo. No, yo que sé. Gracias. Sí. Te has puesto tú en el medio por culpa tuya. Yo que sé que... Vamos a seguir puseando por amarillo, tío. Cubriendo una puerta. Yo había encontrado el agujero, como Dios dice. Había visto el agujero y yo quería... Penetrar el agujero. Había visto el agujero, como Dios dice, pero cuando ha hecho... Como Dios dice, impresionante, tío. Me he inventado. En vez, a lo mejor como Dios manda. Igual lo ha podido mandar, pero... No sé ni lo que digo, caramelo, tío. Yo qué sé. Dale. Yo empiezo a hablar... Es cuando estoy jugando resistión. Vale, tengo trampa, vale. Trampa en amarilla. Trost. Vale. No te pongas en medio, porfa. Venga, perfecto. Ya puedo subir. Vale, abre aquí en garaje solamente, vale. Claro, tranquilo. Te droneo, si quieres. Vale, voy primero a garaje. No, sudo garaje, voy a amarilla. Por eso te digo, tío. Tengo a alguien cerca, eh. Vale, tiene abierto arriba. Joder, es una mierda, tío. Tiene abierto arriba, vale. Vale, que buena. Parece que esto es humo mal tirado. Tiro flashes, tiro flashes. Tira, tira. Tira otra más. A ver si me ciego más, Fabián. Vale. Joder, macho, que pasa. Tira más puta gente para que se lo coma, ¿o qué? Sí, está muy bien la cosa. ¿Dónde es? Hola. Mis clias, ¿eh? No te ganas de comer otro. Que buena, tú. De la Twitch. Creo que se puede estar por casera. ¿Estás detrás, Jelo? Sí, bueno. Se va para atrás, ¿no? Vale, Twitch coge amarillas. Voy por... Joder, macho, ¿enserio? Me tengo que ir a todas las trampas, tío. Son muy malos, bro. Son muy malos. What the fuck? A ver cómo de mal las has hecho. Mira, tío. Son muy malos, tío. Tío. Me he fallado. Está bien, caramelo, ¿eh? Tío, me he comido cuántas trampas, tío. Pero, 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 dice, tío, no se la puede comer. Pero si vas tú el primero. Dice, no se la puede comer otro. Pues nada, tío. Que la vaso si estaba todo el mundo ya... No, 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 no. El primero, el primero que ha pasado la puerta de amarilla de arriba ha sido el montaña. Y el montaña se la ha... Y el último que ha pasado por la sala, bueno, por el escritorio... Ya, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya no viene conmigo. Pues yo he visto eso, ha sido cuando tú lo has dicho y... Nada más, señoría. Voy volando, tío. ¿Y he estado todo el tiempo a mirar lo que quita un lesión? No, tío. Joder. ¿Has estado todo el tiempo? O sea... ¿Quién se da cuenta en eso, bro? No sé. Estás tú que me pongas a mirarlo. Sí. Con toda gente que puede matarme. También, tío, estás teniendo la mejor suerte del mundo, ¿eh? Porque, literal, te has comido un pincho, te has ido hacia el escritorio, hacia la bomba... Y... 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 Y ha tenido la suerte que no había nadie en armario, si no te mataba. Te lo digo. ¿Qué pasa? No, yo no juego a perfect god. No, lo juego a perfecto, no. Que tenéis una flor en el culo, en la que salamos. Sí. Soy el francés, amigo. Quita seis, ha dicho, perfecto. ¿Seis? Damó, que quita seis, confirmamos. Vamos a confirmar de tal manera, ¿vale? Que habíais dicho yo, siete. He hecho que hay. Eh... Sí. Perfecto. Yo he dicho entre cuatro y ocho. Así que también he acertado otro éxito más de caramelo ¿Dónde están? Pues creo que tienen que ir en garaje Vámonos para abajo, voy a reluciar Va a tu suelo, yo voy a tu montaña ¡No! ¡No! Me dan wallbang, bro ¡Fuck! Me he cargado al bandit y al... Y al vigil, ¿vale? Me quito el escudo Me lo quito, no hace falta ¡Go, back! ¡No, espera mío! ¿Cuándo está ahí o qué? ¡Ay, Dios mío, el back, tú! Es que literalmente... Vale, ¿cómo se dice furgoneta en inglés? ¡Bang! ¡Di bang! ¡One is on bang! ¡One is on bang! ¡Destruyeme, destruyeme! ¡Destruyeme, destruyeme! ¡Bang, brother! No se dice así ni de coña, no se dice así... No, no, sí, sí, uv a n, sí, bang Como... ¡Sí, bang, bang! ¡Bang, cheque, bang, bang! Vale, pero ¿por qué el back no le echa huevos, bro? ¡Joder! ¿Qué no hay mierda? ¡Joder, que no hay mierda aquí! Pero... Vale, eh... ¡Vete, vete! ¡Vete por la amarilla! ¡Vete por la amarilla! No, 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 sí, voy, sí, voy Tienes uno en cocina 100% Y en tubos ¿Sí? ¿En tubos o en TV? En... En blanca no tienes a nadie En... Míralo, lo tienes en TV, míralo ¡One is on TV, one is on TV! ¡Claro, sale! ¡Eso es, muerto! ¡Bueno! ¡Bueno equipo! ¡Buen centro campo tenemos, eh! ¡Bueno! ¡Habéis el puto que termite! ¡Aniliación! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Bien jugado! ¡Uma! ¡Partida partida! ¡Wow! ¡La skin esa del lobo colgado! ¡Esa skin 10 más años que yo! ¡Madre mía, yo no la tengo! ¿No lo he visto? No es un normal La de la Carlas esta es tú La de la... Sí, ha abierto las trampillas Por ejemplo, en plan, tío No había nada abajo Coño, con que se vaya una riva No, 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 no Trampillas no Tranquilo que yo soy el... ¿Cómo se llama esto en el fútbol? Yo soy el ojo de halcón Y no ha abierto trampillas Se ha abierto suelos de piano ¡Suelos! Ah, vale, vale Muy bien Impresionante Muy bien, Pablo Grande, grande la discusión, ¿vale? A ver si la gente se cree Que aquí el Zerman lo ha hecho bien No, el Zerman lo ha hecho fatal Es cierto, lo ha hecho muy mal Si lo ha hecho, pues sí No, sí Y claro, cuando he escuchado la explosión Digo, hostia, digo, vale Por fin ha... No sé, se ha decidido para ir a garaje Voy a garaje Si está todo como antes Impresionante La vista pensando ¿Qué estará por decir? ¿Tacual? Me hará todo un tiréga de decir No, no ha sido algo lógico ¡Oye! ¿Quién te ha parado? ¡Todo un tiréga de... ¡Yeeeh, partaco! Pues yo voy a hacer spam, ¿qué? Literalmente que esta partida Me está saliendo todo La verdad que sí He tenido un poco de mala suerte Con el Walvan ese que me han metido Que no sé ni el Pau ni cómo me ha matado Pero bueno Hay quien dron metido en bomba Pues nada, lo mato Pues lo mato Es lo que pasa por spotear ¿Veis lo que pasa? Venga, chatado, tato Aprender, chavales No sé qué queráis Que os rompa el dron Efectivamente ¡Yeeeh, partaco! A lo mejor esto es ya más columpiada Lo que voy a hacer Pero... Oh, no se la he pegado ¡Fuck! Mala Han disponido por office, ¿eh? Sí, lo tengo aquí Gente ya rapeando Sí, sí, sí ¿Eso es? Me encanta Voy para allá, tío Yo quiero matar, bro Está aquí rapeando Si viene lo mata, ¿eh? Voy, me la juego Al menos no pestañeis, coño Aguanta, aguanta ¿Dónde? ¿En qué ventana? Dime La doble No sé cuál es Supongo que esa era a la izquierda Claro, pinta abajo Pero se ha pirado Tío, qué cagaos Colgar Bueno, la verdad es que van un 3-0 Seguro que es normal ¡Eh! Abajo Escalera, blanca Impresionante, ¿eh? La alarma del Mercadona Ya ves Cómo funcionan, ¿eh? Ya ves Así es como se usa La alarma del Mercadona ¡Quita, coño! ¡Carajo, tío! En la ventana lo tienes en baño, tío Joder Me pones en... Mira, es que encima Es que... ¿Qué hay que ir a ir, Blis? Mira, de vida Está un soplo Te pones literalmente delante mío Y luego te quejas, bro Es que fíjate Este día lo voy a subir Luego te lo paso, tío Y vas a ver lo cerdos Por Dios, por Dios Venga, chanta Sí, pero escúchame No te escucho Estás muy abajo No te escucho No te escucho Pero no, no Que no te escucho Que la mela No te escucho No, espérate Espérate Pablo ¿Me escucho, Pablo? Sí, sí, sí Bueno Sí